Gracias, Marlon. Buenas tardes. Hasta Enlace Televisión han llegado estas dos personas. Él es Jorge Hidalgo, el padre de Jorge Luis Hidalgo, el joven que desafortunadamente esta semana marcó las noticias en la ciudad con el asesinato de su madre y su tía. A mi derecha se encuentra la señora Esther Caicedo, hermana de la mamá de Jorge Luis. Ellos han venido hasta Enlace Televisión porque dentro de toda la situación que ustedes han conocido en el desarrollo de la semana, pues ellos están viviendo una triple tragedia. Perdieron a una mamá, perdieron a una tía, hermana y cuñada, pero además perdieron a su sobrino, quien es el que ocasionó toda esta desgracia familiar en la ciudad. Don Jorge, usted tiene algo que decir y es que ustedes no están de acuerdo con la situación que desde la Fiscalía o desde las autoridades se ha expuesto con la condena o con el señalamiento que se le hace a este joven. Sí, lo que pasa es que se han escuchado rumores que a él lo van a trasladar para la cárcel, o sea, se han escuchado fuertes rumores que le quieren hacer un daño en la cárcel. La idea es que él sea trasladado directamente a una clínica donde de reposo, ya que él es una persona con enfermo mental y sea donde sea tratado directamente a una clínica de trastorno mental como es en la ciudad de Bucaramanga. Don Jorge, dentro de la audiencia, lo que conocimos en fragmentos que nos comparte la autoridad es que el juez dice que él tiene episodios lúcidos. Usted nos ha traído hasta acá una historia clínica de su hijo. ¿Su hijo hace cuánto tiempo tiene un cuadro psiquiátrico especial? Eso ya hace más de tres años. ¿Qué es lo que le pasa a su hijo? Pues a veces habla de inconsistencias, se ríe solo y él lo llevamos, en ese momento lo llevamos a la clínica San Camilo aquí en Barranca y estuvo hospitalizado 15 días y tuvo una mejoría, tuvo una mejoría y nos lo entregamos. Y de pronto volvió nuevamente, él estuvo bien en la casa, duró más de un mes, dos meses y nuevamente volvió a recaer. ¿En anteriores ocasiones él se habría mostrado agresivo con ustedes o con sus vecinos? No, nunca, eso es lo que yo me quedo asombrado porque él nunca mostró agresividad, nunca tuvo un deseo de pegarle a la mamá, por eso me quedé yo extrañado porque él nunca tuvo un deseo de pegarle a la mamá. Donde yo vea que él tenga un deseo, la mamá me diga, no, él trató de pegarme, trató de meterme una patada o ya uno reacciona y dice, no, hay que sacarlo de aquí, pues mira con la policía qué hacemos, que tiene su problema mental pero ya está atacando a la gente. Pero él nunca mostró deseo de pegarle a la mamá y a la tía menos, que la tía era abrazándolo y besándolo. Entonces yo me quedo, verdad, que sorprendido y he escuchado, ayer precisamente estuve buscando unos papeles allá en la clínica y un señor me contaba, no, si yo tengo problemas con mi hijo, que mi hijo escucha ruido y toda esa cuestión. Y yo, sí, lo mismo que el hijo mío, o sea, ese trastorno mental, escucha ruido y por eso lo tengo aquí ya hace más de 15 días. Y entonces el señor me comentaba que iba a ser, que se lo querían entregar y no, yo le decía, el señor le decía, no, yo no lo puedo recibir porque mi hijo, yo sé que él está mal, tiene 15 días aquí, pero yo no lo puedo recibir porque él está enfermo. Yo hablé con él y me dijo que está, y yo lo vi mal, enfermo. Y el señor estaba preocupado, inclusive para la Secretaría de Salud, a quejarse allá porque él estaba pidiendo que se lo llevaran para Bucaramanga. Y le decía a los señores de ahí del hospital, no señor, yo no lo puedo recibir porque pronto me hace un daño a mí. Muy bien, don Jorge, muchas gracias. Muy bien, me encuentro también con la tía de Jorge Luis. Ustedes están en desacuerdo con que él pueda llegar a pagar una condela en una cárcel normal. Quisieran ustedes que él estuviera recluido en un centro psiquiátrico, ¿por qué? Porque sí, porque es que él sufre de la mente, tiene problemas mentales. Pues nosotros lo sentimos afectados como familia. Y no, 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 ¿cómo le explicará yo? Yo no quiero que mi sobrino vaya a una cárcel, no lo quiero. Yo no quiero eso. Yo quiero que lo trate un médico especialista para él, porque cómo van a meterlo a él a una cárcel si él tiene problemas mentales, ¿sí? Allá más, más, más nos afecta a nosotros. Porque la pérdida de mi hermana, la pérdida de eufemia, ahora la pérdida de mi sobrino, no, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Yo lo que más quiero es que se pongan la mano en el corazón y que miren a ver a dónde lo pueden llevar a él. Como familia me siento muy mal y afectada y soy la tía de él. Lo quiero porque yo no voy en contra de mi sobrino. Si él hizo eso, no sé por qué, porque el problema viene de la mente. Él tenía dos días que no comía ni dormía cuando sucedió la tragedia. ¿Jorge Luis consumía sustancias alucinógenas? Pues en estos momentos no consumía, pero sí, él le gustaba la marihuana porque sí, uno no puede ocultar eso. Pero no, tampoco es para que él vaya a... No es para que lo metan a una cárcel. Yo, nosotros queremos que lo lleven a una clínica, a una clínica que si él tiene que pagar que sea una clínica. ¿Tienen abogado ustedes? Leonardo Moscote. Leonardo Moscote es el abogado. Sí, señora. Leonardo Moscote. Don Jorge, ¿qué le dice usted a las autoridades y qué le dice usted en ese momento? Pues porque fuera de cámaras le estaban pidiendo a ustedes también un acompañamiento por parte de la alcaldía en todo este proceso. No, o sea, por ahí estuve hablando con un concejal y el concejal me había... Hablé con él el día lunes, el día martes, entonces me comentó que me iba... Me anotó por ahí porque me iba a llamar a la Secretaría de Salud y la verdad es que nunca me llamaron. Y al otro día me preguntaron, ¿qué es lo que llamó a la Secretaría de Salud? Y no, no me han llamado. Un concejal me anotó el nombre por allá y me dijo, usted pide que lo van a llamar mañana o más tarde. Nunca me llamaron. ¿Quieren ustedes ese acompañamiento? Sí, señora. Ya, bueno. Muy bien, don Jorge. Esta es la noticia. Estaremos haciendo el seguimiento a esta información por solicitud de la familia de este caso que ha sido tan dramático para Barranca Bermeja, que ha tenido esta visión de país y de mundo. Y por supuesto, aquí estamos para escuchar las partes que están involucradas en este tema tan dramático en Barranca Bermeja. Marlon, siga usted con más información. Marlon, siga usted con más información.